Las eventualidades del sector eléctrico son atendidas de manera rápida y eficaz. Nuestra labor dentro de la corporación es muy importante, ya que somos participantes de todos los procesos que se llevan en las comunidades. La familia es lo más importante. Una vez terminadas mis labores en la empresa, en mi turno correspondiente, me dirijo a mi hogar. Allá tengo una hermosa familia, logro aprovecharle el tiempo que paso en mi hogar para compartirlo con ellos. La única manera de hacer un buen trabajo es amar lo que se hace. Si volvieran a hacer, indudablemente volvería a pertenecer a esta gran familia si el señor me da la oportunidad. Dicen por ahí que cuando uno le pone amor a lo que hace, no se convierte en trabajo, sino en un hobby. El esfuerzo de años trae consigo reconocimientos a futuro.